¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver un hilo que hizo Spideraxe el otro día Lo que pasa es que con las notas del parche y el tema de los cambios en las habilidades de tanto Rumble como Malzahar que eran bastante interesantes Pues lo dejé pasar para mostraroslo hoy ¿Y qué es lo que vamos a tener? Por supuesto vais a tener el enlace de Spideraxe en la descripción Es una lista de los posibles campeones que vamos a tener de los equipos que quedan aún en el mundial Para tener su skin de los mundiales del próximo año Y como ya sabéis trae la novedad de la skin de prestigio Vamos a repasarlo equipo por equipo Así que dale like, suscríbete y todas esas vainas que queráis Vamos a empezar primero con DRX Que realmente pues oye, aquí estarían los campeones que podrían elegir Y es que tendríamos para Kingen, para la top lane Podría ser Atrox, Camille, Fiora, Gnar, Orn, Maokai, Sejuani y Sylas Ojo también que esto quiero que quede bastante claro Que cuando sepamos, cuando salga ya el campeón Y cuando tengamos dos campeones elegidos Pues obviamente lo vais a tener aquí en el canal También tenemos en la jungla Piosic Vamos a tener a Graves, Kindred, Maokai, Popis, Sejuani, B y Viego Como posibles DRX skin Para la mid lane, el CK que es un crack Tendríamos a Kali, sería increíble Yo creo que a Kali sería top 1 A Fioriana, Sylas y Yone Nos iríamos ahora a la bot lane Tendríamos que Death, podría elegir a She, Caitlyn, Draven Ezreal, Kalista, Miss Fortune, Sivir y Tristana Y para la línea del soporte Tendríamos a Beryl Que podría elegir, ojo con a Mumusu Por esto sería increíble, vale Ashe, Brown, Heimerdinger, Karma Lulu, Lux, Drel Sorakatam, Kench y Yumi Yo creo que Yumi, porque Yumi ya tuvo la de DG Y no sé yo si Riot estará muy por la versión Pero lo de Yumi está siendo bastante acojonating, vale Y luego tendríamos que como una especie de skin extra De acuerdo, que sería para el Huhan Que sería el jungla suplente Que sería para Lee Sin y Maokai A continuación nos iríamos con Jota de Gaming Uno de los favoritos para ganar Estos mundiales Tendríamos que para la línea de la top lane Tendríamos a Zeus Que es un crack, a mí me gusta muchísimo Tendríamos a Atrox, Fiora, Gragas Gwen, Kennen, Orn y Renekton Y Sejuani, ojito con Sejuani Para los top laners También tendríamos a Canabi En la jungla que elegiría A Gravely Sin, Nidaleevi o Viego Yewao tendríamos para el medio Muy pocos campeones A Fir, Silas y Taliyah Parece que lo tendría bastante claro Y nos iríamos para la línea de la botlane En la que tendríamos a Hope Que podría elegir a Felios Pero lo dicho, le pasa un poquito igual que a Yuumi Con el tema de DG, ¿no? Pero tendríamos a Felios Kaisa, Kalista, Lucian y Sivir Kalista también ya sabéis que tiene skin De campeones de los mundiales y demás Y veremos a ver que acaba pasando Aparece Sivir de vez en cuando Ya sabéis que Sivir, de hecho Riot Games Quitó una skin de Sivir Que era Sivir SKTL con T1 Y luego tendríamos para la línea El soporte Missing Que podría elegir Lulunami, Nautilus, Rel, Renata Glass Thresh y Yuumi Ojito con Renata Glass Que podría estar bastante guapardo Una campeona que apenas lleva Tiempo en League of Legends Ni un año Aunque cuando estas skins aparezcan Si que lo llevará También tenemos la skin de T1 Que como ya sabéis Pues todo el mundo ahí Faker fanboy Tendríamos a Zeus Toplane Porque aquí está mal Creo Creo que está mal En fin Es de SKTL con T1 Tendríamos a Trox Camil, Fiora Gunplan Jace, Jax y Jone Aparece Jax y Gunplan Honor En la jungla Tendríamos a Gravely Sinse, Juani y Viego Faker Ya sabemos que ha elegido Ya varias skins Pero en esta ocasión Sería a Kali, Lissandra Sylas y Víctor Yo creo que por jugabilidad Y lo último que está jugando Me decantaría también por a Kali Incluso por Lissandra Cuidadito Tendríamos a la botlane Con Gumayusi De AD Carry A Felios No vamos a repetir lo mismo Ashe, Kaisa Kalista Lucian Sivir Varus Y Shaya Yo creo que Varus Estaría muy guapo Y sobre todo Kaisa Yo creo que una Kaisa De los equipos Podría ser brutal Luego tendríamos por último Al soporte de T1 Keria Que podría elegir Alistar Heimerdinger Y sí Para la gente que a lo mejor Este un poco Tripalovsky Sí Ha usado Keria A Heimerdinger En los mundiales de soporte Con lo cual pues Es posible ¿De acuerdo? Nami Renata Glass Soraka Tamkench 3 Y volvemos con Yumi Y nos vamos a ir ahora Por último Con Genji Y es que tendríamos En la línea de la top lane Adoran Como top laner Que podría elegir Aatrox Camin Que fijaos Que se repite En una marvaridad Nar Gragas Maokai Renekton Y Sejuani Una vez más Pinut También lo tendríamos En la jungla Graves Sekarim Maokai Poppy Sejuani Trandel Y vi Chovy En la línea central Tendría Aria Cali Azir Rice Xylak Victor Yone Yo espero que Rice No Porque Rice Creo que también Podría ser incluso Buenísima Para el bono de Faker Y para la línea de la bot lane Ruler Lo tendríamos Con Afelios Caitlyn Jinx Lucia Miss Fortune Y Sena Ojito con la Sena Pues aquí pues Aparecen cositas Y luego por último Tendríamos a Legends Como soporte Con Lulu Lux Nami Renata Sinjet Sinjet Cosas que pasan en el LOL Y por último Yumi Con lo cual No sé vosotros que opináis Como he dicho Cuando estén ya Todo mucho más definido Y obviamente tengamos Un ganador De los mundiales De League of Legends Pues obviamente Sacaremos un vídeo ya Confirmando los campeones Finalmente que han sido elegidos Pero estas serían Todas las posibilidades De los próximos campeones Ganadores De los mundiales Así que sin más Espero que os haya gustado El vídeo un montón Y nos vemos En el siguiente Adiós